Gente que tal, bienvenidos, vamos a estar accionando a todas las ruletas de la temporada número 1 de este año 2023 Como siempre agradecerle a Forastero por todas estas noticias tremendas que nos da Y pero antes de continuar tenemos una noticia importante Tenemos nueva tienda de patrocinadores de Codpoints Donde ustedes pueden comprar Codpoints super que baratos a estos precios Así es, es la tienda de Silentman Así que los invito a todos ustedes a unirse a nuestro grupo de Whatsapp que está en la descripción de este video Úrense para que vean esta locura de precios Ahora si continuamos, empezamos con la, bueno, la primera ruleta que es la más importante de la DLQ mítica Bueno, un skin del cochecito ahí tranca ahí, el ATV, el demote que es la acrobática Esta ruleta de la DLQ la verdad está bastante interesante, es la primera que tenemos de un sniper tan pero tan bueno Y yo creo que vale demasiado la pena poder, bueno, para la gente que quiera comprar sus EPs Ya saben en dónde adquirirla, ya que, amigo, es mítica, ¿no? Una locura tremenda Vemos ahí un llaverito, un arma cuerpo a cuerpo que es esta palita que tampoco se ve nada mal Y vemos que estos colores son como todo del año nuevo chino o algo así, ¿no? Este trophy legendario es una locura, amigo Yo soy muy amante del trophy y ver un trophy legendario es una locura tremenda junto a ese diseño Por aquí tenemos un AK-47 Burning Ruby Que en la skin tampoco está nada mal Además, al menos tiene una animación de ese rojo carmesí en la parte frontal y la parte tercera, bastante guapo Un paracaídas más del año nuevo Tarjetita de visita Y la skin del personaje Naga Destined Destroyer No está nada mal, la verdad Tanto para Barral Royale como multijugador Pero es que todo en Barral Royale puede destacar mucho más estas pedazos de skins Y por último, ya sabemos a lo que venimos, a lo que hablamos La DLQ mítica, una skin demasiado preciosa Se llama Lotus Flames Obviamente, como toda mítica es evolutiva y tenemos varios accesorios Con los cuales podemos ir mejorándola Las recompensas, cuando vas a seguir, cuando mates a alguien O tu nombre al momento de quedar MEP Una chulada Estrebo a poder estas skins mezclándolas con el camuflaje de oro Diamante, ¿cómo quedará esta skin, eh? En diamante de quedar una locura Tenemos ahí la animación de muerte, la animación de kill Diferentes, dos detalles diferentes cuando matemos Ah no, tres detalles diferentes El último es como una flor, como un pétalo o algo así Uh, el First Blood, ¿cómo se ve? Mira el apartado donde está como antes de poner el ojo en la mirilla ¿Qué es eso de allí? Es una flor pétalo dando vueltas, recargando y bombardeando Vaya locura, Sniper, ¿no? Vaya locura Avanzamos, gente, en la siguiente ruleta de otra M13 legendaria O M12 más 1, como dicen las chavizas Pero bueno, la Locus, esta skin de ruleta, amigos, que es épica Está guapísima Me encantó demasiado Bueno, cositas de BR El llabarito, bastante cute, la verdad Un chilling drink bonito El arma cuerpo a cuerpo, nada mal también La animación de colores me gusta bastante La animación Una granada, una banana y una bazooka Va, es que cada día con Noidic se fuma algo nuevo, te lo digo, eh Siempre lo he dicho Y le cae la bala, ¿no? ¿No le cae? Ah, fue una locura que le cayera, eh Imagínate nomás Una granada recima para los jugadores de Battle Royale Chula El cochecito, que tampoco está nada mal Estos colores me gustan bastante, además porque tienen una parte animada En este rosadito color vivo Que está súper, qué chulo, la verdad Buah, esta es una locura La skin de Scylla Esta es una locura tremenda Scylla Adamant Blade Uf, amigo, qué chulada Es que le puedo dar una pausa y pueden analizar cada detalle Que tiene doble katana en la parte de atrás Y el cabellito blanco Un conejito de llavero Es que la skin del personaje está increíble Es una locura tremenda Y bueno, la skin de la M13 legendaria De la ruleta Sale un conejo con una zanahoria No sé bien ahí Pero me recuerdo un poco las skins del Smart Smart, creo que se llamaban Smart Que creo que viene un AK117 Creo que con la misma gama de colores Pero hasta aquí son mucho más animadas La mirilla de un conejo Bueno, esta arma está bastante cute Para la gente que le gusta este tipo de skins La mirilla bastante cómoda Como podemos ver Bueno, la inspección del arma Ahí, chilling dream Ningún problema Y bueno, qué locura de segundo ruleta la verdad Vamos con la tercera ruleta, mi gente Y es otra skin legendaria De la MAC10 Bueno, empezamos con una mochilita Una katanita Todo con esta gama de colores Como dorado, con brillantina Que se comienzan con la animación Como pueden ver Todo va a referencia de dragones Madres así, de rosas Porque es Todo va en cuestión del año nuevo chino Ya que esto aquí Es un ejemplo Bueno, es un ejemplar bastante grande y conocido El coche No está nada mal No está nada mal A ver la animación del personaje Opa Un Kamehameha Una Genki Dama Puede ser Opa No, se te ha transportado Opa Nada mal, nada mal Dark Portal Se llama la animación Tenemos aquí De esta RPD épica Que no está tampoco nada mal La verdad Chulada Bueno, una Tramp Mime La agenda que usa trampa Para los jugadores de Bay de God Tarjeta de visita Soldier in the City Normal La skin del personaje Shadowfall Pues Está chula Pero tampoco tan guau Por así decirlo Pero está chula la verdad A ver la skin del arma Que me interesa Que no la he visto Mag10 Dragon Mind Bueno Como dije No, referencia a dragones Los detalles del dragón Pulidos en oro Con una skin en oro encima ¿Cómo quedaría? ¿Una skin diamante? No sé Habrá que esperar a ver qué tal No sé Está más o menos Sí me gusta el detalle del dragoncito Y todo eso No sé Quiero saber Ustedes copian en la parte de abajo De esta Mag10 legendaria Avanzamos gente Con otra ruleta de más En este caso Una asba legendaria Pero bueno Empezamos con la CBR4 Bueno Una skin más o menos Nada Ahí, media cholita Pero no importa Lo más importante son las últimas dos cosas Que es El personaje y la skin La tarjeta de visita La granada Que está muy sin Bueno Todo está aquí Me imagino que las cosas épicas Vienen con la misma animación De la CBR4 A ver el emote Ok Es una acrobacia normal Pero con unos estrellos en las manos Y unos pies Nada Un arte marcial Arma cuerpo a cuerpo No está nada mal No está nada mal Arma cuerpo a cuerpo No está nada mal La verdad El armita El helicóptero Como dije Va en base con las demás skins Todas iguales Paracaídas ni hablar Igual La skin del personaje Esta sí Está bastante llamativa Para ver el royal Viéndola detalladamente No está nada mal Lo malo es que Las banderas atrás Parece que llevan mucho la atención Con un hitbox Bastante guapo A ver El asbal Salen con dos banderas Mira Dos banderas la presentan Cuando se chocan El asbal legendaria Beijing Operatic Operación Beijing No, no es operación No sé qué es Operatic Pero bueno No lo sé No me parece una gran skin Para ser una legendaria Pero tampoco está nada mal No lo sé Pero bueno Como siempre Comenten en la parte de abajo Para saber su opinión Vamos con esta otra ruleta De la nueva arma Que va a salir La Dingo Esta nueva ametralladora Ligera Legendaria Pero bueno Empezamos con una KSP Una skin No está nada mal La gama de comodores Me gusta Chill El grosor del conejo Porque esto del conejo Vemos referencias del conejo Entonces esto Para el año nuevo chino Recordemos que en el video Que subió el día de ayer Comenté un poco sobre esto De que va a haber eventos De rabbit Toda la madre esta de conejos Así que tranca El sensor de proximidad También tiene su propio skin En este momento A ver El emote Relajaseado Opa Eso no es Eso no vimos en una película Chac Que agarra una mosca No No vimos eso Parece No sé Un dejabu puede ser La skin de la katana Me gustan estos colores De mezclados con blanco No está nada mal Una skin de la motocicleta Bueno Amantes del bar del royal Más o menos Pero ni hablar del personaje Sparrow Diablo Y esta skin A ver Hay varios puntos a favor y en contra Está guapa Pero el color blanco Es muy llamativo Tanto en bar del royal Como en multijugador Pero esta es increíble La skin No me ha decepcionado Para nada Y me gusta bastante 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 Más que todo Creo que es porque es algo nuevo Y bueno Aquí la skin legendaria La scarlet oracle De la nueva ametrida ligera La dingo Un poquito futurística Me recuerda a otra skin Ah Una skin de la HVK O sea por la gama de colores Que salió en un pase de batalla Me recuerda Pero bueno Tenemos el FV A ver un poquito la merilla Si me puedes apuntar Como siempre Las legendarias tienen una merilla Mucho más cómoda Que Dadeon por default Así se ve lo que es caminando Inspeccionando el arma Me gusta ese fogaz Que se prende la legendaria Bastante chulo Y no está nada mal Si me llama bastante la atención Más que todo Por el personaje diría yo Y obviamente Probar la dingo A ver que tan OP está Pero bueno gente Hasta aquí quedamos Ruletas bastante interesantes Para esta temporada A mi la verdad Me ha encantado bastante Y quiero saber su opinión En la parte de abajo De los comentarios De estas ruletitas Les recuerdo No se olviden de unirse Al nuevo grupo de Whatsapp Que tenemos Únase por favor Para las personas Que quieran hacer su rescara Junto a Silent Man Por ahí los espero Gracias por ver gente Y adiós Y adiós Y adiós